Solo bastó una pluma, voluntad y gestión para sellar los acuerdos entre la Universidad del Magdalena y las alcaldías de El Piñón y Pueblo Viejo. Con estas alianzas, más bachilleres de cada municipio ingresarán a la educación superior y los universitarios tendrán el apoyo para seguir estudiando. Bueno, desde el pasado mes de noviembre del año 2020, en cabeza del alcalde y de sus concejales y en conjunto con mis compañeros le propusimos al señor alcalde la iniciativa de crear o de aunar esfuerzos entre la Alcaldía Municipal y la Universidad del Magdalena. Estamos acá en la Universidad del Magdalena, firmando un convenio marco y específico donde se beneficiarán 20 estudiantes para su formación. También a los estudiantes antiguos se beneficiarán con el programa Matrícula Cero. Además de eso, tendremos las sedes virtuales en distintos corregimientos y cabeceras municipales. El Piñón y Pueblo Viejo se unieron al grupo de municipios que junto a la Alma Mater sueñan con transformar las vidas de los jóvenes del departamento. Representa una gran importancia para el desarrollo del mismo municipio. Toda vez que los jóvenes, estos muchachos que están egresando del bachillerato, pueden tener la posibilidad de acceder a la educación superior de alta calidad como lo tiene la Universidad del Magdalena y a su vez prepararse, profesionalizarse para que este en un futuro esté al servicio del desarrollo, del progreso del mismo municipio de Pueblo Viejo. Con esta acción le estamos apuntando al cumplimiento de una de las líneas importantes del Plan de Desarrollo Pueblo Viejo Próspero que es brindar oportunidades a los jóvenes bachilleres de nuestro territorio. Pero más allá de esto, en unos años vamos a tener profesionales altamente calificados que van a permitir construir nuestro municipio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.